Esto es un evento sin precedentes para la historia de Colombia. El constituyente del 91 a bien tuvo consagrar, consignar el espíritu de centralización bajo la figura de una república unitaria. Hoy, más que nunca, recobra vigor este postulado de nuestra constitución política y necesitamos, con la entrada en vigencia de la ley de regiones, dinamizar esos postulados que en su momento el constituyente concibió.